Gracias. Bienvenidos a la Vuelta Cruz BK. El grupo que se conformó por 10 alumnos aproximadamente del grupo 2 y B10. Y por último un grupo más pequeño de 3 chicos del 2 y B6 y del 2 y B3 para cerrar con broche. Porque el profesor Prado nos explique cómo. Además de causarlos para continuar su preparación profesional. ¿Y cuál es la visión? Nuestra visión es formar alumnos con conocimientos teóricos y prácticos de calidad basados en normas internacionales y reconocidos por organismos certificadores. Esto de los organismos certificadores son algunas empresas e instituciones que precisamente van a distintas escuelas, analizan los planes de estudio, la preparación de los profesores, la capacidad instalada de las distintas carreras. Y ellos avalan que esta carrera puede ser certificada en su momento. Gracias. El tercer semestre consta de solamente 3 unidades de aprendizaje, de las cuales una es una objetiva. La estrategia es el trombo, programación de aplicaciones usuarias, mediciones de las redes, programación de los kits, los routers y las máquinas. Así hay que poner un IP, una máscara, una segunda tabla para tenerlas ahí y poder... Ofrece al interesado la opción de poder titularse como técnico en redes de computador, en el cual va a aprender conceptos como cables UTP, red, switch, hub, concentradores, ruteadores, redes, LAN, LAN, MAN, entre otro tipo de redes. Y más conceptos avanzados. Esta carrera, a diferencia de otros planteles, se integra en lo que es informática, como tal, programación, manejo de sistemas digitales y otras especialidades más en una carrera, que es redes de cómputo. Esta es una de las especialidades con mayor demanda. Así que los invitamos a que vean el presente video con un breve resumen de... Agradecemos a los alumnos que participaron en la realización de dicho proyecto, exposición, y también a los alumnos interesados en visitar las instalaciones de la Universidad de Red. Muchas gracias. Estas son los que se utilizan para instalar una red, una sala. Estas son canaletas que las pueden ver aquí abajo. Si, ahí está. Acá atrás, ¿no? Están por aquí atrás. Estas aquí están. ¿Están por atrás de ti? No, aquí están. Estas son. Son esas. Van a aprender cómo instalar, bueno, cómo acomodarlos. Son los switches, son dispositivos para optimizar la velocidad de la conexión y sirven como si fuera un móvil, ¿no? Para la repetición. Estas son las diferentes entradas de internet. Sobre todo el RJ45, que es el cable UTP, que es este gris. Es el cable común ETRB. Y este se tiene que ponchar. Entonces, es cuando lo colocan. Unos son con presión y otros son con ponchado. Y estas son las canaletas, las rosetas y este es el UTP. Y se les dice rotadores porque un router tiene la función de asignarte una dirección IP a tu teléfono para que tú puedas ingresar a internet y todo esto. Después de que terminaran la primera presentación en la que nuestros compañeros, compañero Diego Carlos y otros dos chicos de sexto semestre, me explicaran las materias que se llevan. Bueno, esta vez, la semana es muy buena. Melissa fue una de las primeras que llegaron. Y estaba ahí, sin la pena de haber recibido. ¿Cuánto? La arte que ya es un libro que roba comerciales a los ciudadanos. Se propuso como idea, tal vez, fue la de comenzar un breve recorrido con las instalaciones, es decir, la planta que realizó el computador. Veamos, mientras trabajamos, podríamos apreciar en esta especialidad. Les practicamos parte. El B-24 es el salón de las dos y las dos en teoría. Nosotros ya usamos el B-25 y el B-26. Estos dos suelen usarse para optativas. ¿Cuál es la que utilizas? ¿Cuál, bro? Estos dos. De X-top. Este lo utilicé con el flyer. No lo acuerdo. ¿Optativas? Sí, pues son optativas. Vamos a acabar con vosotros. Si se van a dar cuenta, cada especialidad tiene como que es un nave, ¿no? Según. Pero sí, es que cada, bueno, media... Ajá, les llaman naves. Nosotros tenemos todo un edificio. Les platico por qué. La historia de redes, ¿qué? Porque este edificio, cuando estaba en construcción, era un edificio de teoría. Pero cuando surgió la carrera de redes de cómputo, todo el edificio se usó para redes. Total. Ya conocen los salones de computación, ¿no? Sí. Esos salones eran en un principio de redes de cómputo. Este salón, este lo utilizamos para teoría en mediciones eléctricas de otras materias. Este es el cuarto. Este es de redes y sala siglo XXI. Sala siglo XXI también originalmente era un salón de redes de... Pasen, pasen. Vamos a trabajar. Ya solo faltan unos salones ya. Ya tenemos nosotros dos salones de redes de cómputo. Estos ya son de quinto y sexto. Este es el que se usa en quinto y sexto. Con el ingeniero Roberto de Tancur, con Francisco Vásquez y este... Jonathan Rojas Macías. También José Luis Jiménez. Hola amigo. Vamos acá por favor. Vamos, vamos y ya, ya acabamos. Ya acaba el recorrido. Al finalizar el recorrido los introducimos al aula A03 en la que Kevin Yair les dio una breve explicación de la especialidad. El compañero Diego Cano ofreció una demostración de un pequeño circuito que se hizo tanto en conocimientos de robótica como en manejo de sistemas digitales. Y una semblanza de los profesores Esteban Guadalupe Cortés y del profesor Israel Bolaños. El primero en relación a las materias de manejo de sistemas digitales como uno de los pilares de redes. Y el segundo en relación a lo que conforma una red y cuál es la importancia de dicha red. Este es el salón que se utiliza en ediciones, es un laboratorio. Aquí al frente tenemos, les voy a pasar con cuidado por favor, parte de una computadora. Es que mi parte de la materia de sistemas digitales, no sé también, en las regiones o en las redes, pero este... Profesor, quiero mucha experiencia en toda la parte de sistemas digitales. ¿Puedo hablar un poco más sobre todo lo de la materia? Profesor, quiero decir, en principio, ya nos platicaron de redes de telecomunicación. Me parece que les dijeron que el desarrollo de sus conceptos y habilidades deben de ser cuárticos. El usar, el de instalar, el de mantener y de administrar una red. Lo que ustedes hacen es manejar ya una computadora a redes. Sin embargo, las asignaturas que dan soporte a todas estas unidades de utilizaje es la electricidad electrónica. Las tres variables que tenemos más importantes dentro del circuito eléctrico, que es corriente eléctrica, resistencia eléctrica y voltaje. Equipos de medición, por ejemplo, el osciloscopio, es aquí. Nos van a ayudar para poder verificar los valores de nuestros circuitos. Tenemos a nuestros circuitos. Por seguridad, si los descargamos. Para poder alimentar el circuito eléctrico necesitamos energía. Para ello, podemos tener esta fuente de energía que es de corriente alterna y tenemos la otra que es de corriente directa. No sé si observan las diferencias que existen. Entonces, eso sería. Para el grupo de trabajar en los aeronáuticos de la computadora estamos de corriente directa. ¿Qué quiere decir? Que debe ser de volada y sin ningún cambio entre los valores de voltaje. Pero para poder, entonces, comprobarlos necesitamos, entonces, alimentarlos y alimentarlos. Ya sea con esta, o con esa otra. Sé que puede apelentar el botón verde que está allá. Entonces, podemos nosotros utilizar esa fuente de energía o esta otra. ¿Se ven? ¿Se ven? Tranquilo. Bueno, también, dentro de la tecnología de la información y las comunicaciones, por parte de la electricidad y de la electrónica, pues, como pueden ver, en la calidad de todas las computadoras, las utilizamos cuando se requieren el electrónico, entonces también en la pandemia, ¿no? Es por eso la importancia de esta asignatura. A parte de eso, la movilidad, con los dispositivos móviles, nos proporcionan estar conectados, ¿no? En las redes sociales, con nuestros familiares, con nuestro teléfono. Y prácticamente todos los smartphones y las tabletas, además, funcionan también por conectarnos internet. Entonces, en la actualidad, cualquier carrera, cualquier materia, cualquier persona, hace uso del equipo de tecnologías para estar comunicados. O sea, también es la importancia de esta carrera como mujer que, pues, va día a día también, este, surgiendo cosas nuevas. Pero, a la actualidad, te lo decido a sus smartphones, este, pues, ya son las computadoras, ¿no? Su memoria RAM que utilizan, la memoria externa que pueden enviar a un computador. O sea, son capacidades muy buenas que anteriormente no las seguían. Y, este, obviamente, la comunicación, pues, no da bien como hoy. Bueno, es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos, hay muchas áreas. Y, este, es muy padre esta carrera, pues, los invitamos a que considere las cuestiones padres. De hecho, ustedes saben si las redes están en la puerta. Entonces, ¿cómo es el profesor? Ustedes tienen una pintada, seguimos al uno, los segundos, que están en la fotográfica. Entonces, el teléfono, el papel, el papel, el papel y los monásticos, al finalizar el encuentro, el compañero, el compañero Kevin, les dirigió unas breves palabras a los chicos de 2 y de 3. Porque ingresando a nuevo semestre, en agosto, ustedes seleccionan la especialidad. Entonces, al seleccionar la especialidad, no siempre se quedan nuevos concienteses. Primero, yo les quiero decir que esta carrera, profesional, compañero y varios estudiantes, ha sido una de las espécimas graficantes estadounidenses. Me aprenden cosas informantes sobre una de las áreas más modernas que existe actualmente en la escuela. A parte, si les interesa la misma experiencia estudiar la escuela, por ejemplo, cuantas escuelas pueden ser informática. En mi caso, yo deseo ir a la PIXA. Puede ser informática. Tiene que haberla necesidad. A parte, esta especialidad es muy amigable, como sabemos, por así decirlo. En referencia de otras, como lo comentan los otros ejesos. En esta especialidad no es tanto de estar realizando actividades. Me refiero a que en mecánica, por ejemplo, seguido, tienen que estar realizando un trabajo del torno, la presa, realizar piezas, en fin. Es un trabajo mucho más pesado. Y muchos de ustedes no les han pasado. Aquí es. A parte de que la forma en la que aprenden de ser comprimidos, es decir, es la utilidad. Ustedes mismos, profesor, en este caso, los instructores, eso se impactan mucho. A parte, eso se evite a los instructores. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cualquier cuestión de la materia, no, no. Así es que, los invito a que reflexionen en verdad, señor. Les hago la invitación de que en redes de Facebook. No, no, no. No, 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 no. Las giras, las giras, las giras, las giras. Y sobre todo, a mí me atrengan de una forma más amplia. Y aparte de la mano de ti, yo les dejo mi opinión. Si ustedes gustan, y en verdad, en redes los espera y deciden y les esperamos a ustedes. Así es que, esto es lo que puedo agregar, compañeros, muchas gracias y, querido, tengo un excelente. Cualquier cosa, este, me puedo comentar. ¡Suscríbete al canal! Agradecemos también a Ecoset por las fotografías tomadas en el momento exacto y también a los chicos que visitaron la exposición y que lograron informarse. Como parte de la brigada también que queremos realizar, vamos a pasar a las aulas de cómputo y a las aulas de segundo semestre durante la próxima semana a llevar redes de cómputo a sus salones, para que ellos decidan la especialidad como su primera opción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!